Saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo si queréis vivir en españa trabajar en españa ver distintas realidades de lo que aquí ocurre sin adoctrinamiento este es vuestro canal de qué vamos a hablar hoy pues mira en principio de los documentos que tengo que llevar a españa y Cuáles de ellos hay que apostillar cuáles no y la diferencia entre apostillar y legalizar y luego de todo lo que queráis vosotros que hablemos porque para eso están los invitados de hoy en la sala de zoom que podrán plantear sus preguntas del tema o de otros temas que ellos tengan otras inquietudes como tenemos en la sala don óscar padrón yo os voy a saludar y le voy a ceder la palabra que nadie como el buen letrado para que nos aclare estas dudas que documentos me traigo a españa cuáles apostillo cuáles no qué es eso de legalizarlos que nos lo aclare don óscar bueno os voy a saludar por los países en los que estáis saludos a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia eeuu surinam trinidad tobago cura sao marruecos islas vírgenes inglaterra senegal francia aruba japon túnez las tres guineas canadá alemania arabia saudita kósobo costa de marfil mal y camerún rusia italia suecia bélgica ucrania suiza países bajos dinamarca portugal siria benin rumanía hungría mozambique mauritania sáhara occidental y níger si alguno nos ve desde algún país que no haya mencionado por favor que me lo diga por cualquier medio y lo añado a la lista que me hicieron ellos soy luis emitimos todos los días en directo de lunes a domingo en vivo y en directo ellos están en distintas partes del mundo y yo me encuentro en españa en madrid vale en un pueblo de madrid aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexiones y toméis vuestras propias decisiones esto no es un grupo político ni queremos adoctrinar a nadie es un simple foro de debate de personas de buena fe buena voluntad que quieren vivir y trabajar en españa y nos ayudamos entre nosotros los recuerdo y estáis todos invitados también a participar si queréis al grupo que tenemos en telegram debajo del vídeo tenéis el enlace estamos ya unas 5.000 personas podéis participar todo el que quiera entrar todo de forma gratuita y sin ánimo de lucro sin más dilación de líneas yo voy a dar la palabra de un oscar padrón que nos resuelva pues estas dudas que tenemos un poquito y también os invito a todos que pongáis en los comentarios del vídeo o de otras plataformas donde lo lo veáis lo tenéis también en spotify los audios los comentarios que queráis y las aportaciones que tengáis vale y las preguntas también que tengáis porque entre todos insisto sumamos mucho la inteligencia colectiva que al final es lo que más lo que más trata pues le voy a ceder la palabra de un oscar para que nos diga qué documentos sería mejor llevar a españa de un oscar cuáles apostillo cuáles no y la diferencia entre apostilla y legalizar y cualquier otra cosa que usted considere importante tiene usted la palabra de un oscar buenas tardes a todos fíjense le voy a explicar primero que es la apostilla y la legalización la apostilla o el convenio de la haya son un conjunto de países que después de la segunda guerra mundial firmaron varios convenios entre uno de esos convenios es que cuando una persona tiene un documento oficial oficial generado por por un ente público de su país para que ese documento pueda ser mostrado o utilizado en otro país se coloca bajo un formato mundial de los países que pertenecen de la haya la certificación de que ese documento es verdadero eso es así en sencillito la legalización hay países que no pertenecen a la haya entonces oye si yo me estoy llevando un documento de un país que no pertenece a la haya como el otro país sabe que ese documento es verdadero bueno se hace un procedimiento que se llama legalización y que en qué consiste que ese país que no pertenece al convenio de la haya puede tener el representación diplomática de ese país al que yo pienso ir por ejemplo vamos a suponer el para el país es un ejemplo hipotético el país marcador puede ser que el país marcador no tenga convenio de la haya pero tiene representación diplomática de españa ok que tengo hacer agarró mi documento me lo generó mi país marcador y me acerco al consulado español en el país marcador y le digo al consulado mire con su pagos legal y se me este documento entonces esa representación diplomática verifica que ese documento realmente se generó en el país marcador y da constancia realmente esa legalización quien está dando constancia es la representación diplomática del país a donde uno piensa ir y dice que si es verdadero ese documento donde se genera la 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 confusión que todos los países que pertenecen a la haya hacen un procedimiento previo que también se llama legalización pero es una legalización interna de los países que si yo saqué un título de profesional normalmente los países hay un paso previo a la postilla que dice legal y se me lo pero es legalizarlo con una institución interna en el país donde va al ministerio casi se mira si esto es el grado en tal universidad pero ese ese término de legalización es muy diferente al término de legalización cuando se van a presentar documentos afuera pues para que quede claro muy sencillo antes de la postilla de un documento por ejemplo un título universitario tengo que legalizarlo y luego la postilla no es un procedimiento interno del país yo soy ciudadano por ejemplo colombiano y lo quiero hacer tendría que legalizarlo yo o como sería eso no cuando fíjate yo tengo mi título de ingeniero por ejemplo yo lo legalizó en mí me en mi país porque para que el ministerio de educación diga si este título es verdadero y de pero es un control interno del país y después de allí porque lo legal o la postilla y eso lo hace el mismo país porque está interconectado en el sistema pero antes de apostillarlo hay que tenerlo legalización ajá no nos hará de la realización estudiar mencionando son de países que no pertenece a la área entonces quien hace esa legalización es la representación diplomática del país donde yo quiero mostrar ese documento como hablamos de españa españa así que tiene convenio de la haya verdad si tiene habría que ver si el resto de los países desde donde venís lo tienen colombia lo tiene no colombia lo tiene la mayoría de los países no hay algunos que no lo tenga de iberoamérica por ejemplo que usted sepa así de grosso modo en la costa rica no lo tenía este suscribió hace como dos años ok la costa rica ya lo tiene también ya lo tiene pero todo eso en todos esos documentos que mucha gente carga por ahí de costa rica que son legalizados ya no sirven tienen que volverlos acá porque yo sé si ellos ya sacaron los tienen los tiempos al día o sea que siempre que hay convenio de la ya la cuestión es apostillado pero a mí me queda la duda insisto antes de apostillar ese ese documento lo tengo que legalizar en mi país pero es una legalización interna es una legalización donde vas a validar porque por ejemplo te gradúas dígame como legalizó por eso me graduado como lo legalizó como ejemplo a modo de ejemplo por ejemplo baja al ministerio de educación de tu país y el ministerio de educación va a verificar si ese si es a ese título profesional que se generó en una universidad privada es verdadero o falso y eso te lo piden a veces supongo don oscar también sólo para trabajar en ese país aunque no vayas a apostillar no por si eso es interno de cada pagar pero yo me ejemplo hay documentos que en el internamente en el país no te mandan a legalizar por ejemplo yo me creo de una universidad pública esa universidad pública no me mandaban a legalizar en algún momento y él se le puede esa postilla directamente entiendo y se lo puede aportar directamente lo que tiene que diferenciar que hay legalizaciones internas de los países y hay un procedimiento que valga la redundancia se llama pared igual pero es otra cosa y si merece otro no nos interesa mucho porque ese sería para países que no tienen convenio de con la de la haya firmado esa de la legalización pero se iba a varios hay varios países de áfrica habrá algunos varios de los africanos no es claro bueno los que nos veis de áfrica hay tenerlo en cuenta vale nos hay que mirarse el convenio de la haya pues y don óscar qué documento recomienda usted bueno antes de nada quiero agradecer la paciencia que tienen los documentos básicos mira los documentos básicos si alguien piensa que se traiga su partida de nacimiento a postilla entonces la persona de siguen y porque mi parte de nacimiento a postilla ahora porque después si se enamora le van a pedir ese documento para poder casarse lo voy a ir anotando vamos a hacer una lista el primero partida de nacimiento alguno no se vaya a casar por si acaso nunca se sabe partida de nacimiento a partir de nacimiento el otro documento que debe traer apostillado es subtítulos profesionales tienen que venir apostillado las notas certificadas certificadas de de del país de origen dependiendo de las carreras que piden pensó hay una una pregunta tonta no no está hablando de títulos y una pregunta tonta que le hago yo para que todos nos entiendan si yo por ejemplo me he hecho yo que sé pues un una licenciatura un doctorado tendría que traerme también mi bachiller o ya si me traigo la licenciatura se entiende no sé si me explico con la pregunta cuando te traje el cuando te traje el profesional te mata el de el de los de abajo no es necesario traerlos no porque no necesitan se entiende vale perfecto claro que si no se te ha hecho una carga universitaria no te tiene que traer el bachiller porque ya se entiende la más cosillas normalmente son cuando son títulos profesionales normalmente son tres cosas que te piden que el título profesional apostillado las notas certificadas apostilladas y los contenidos programáticos es importante traerse Normalmente te piden dos dos de los tres te piden dos por las reglas que son delicadas como por ejemplo las de las de salud te piden los contenidos la de abogados en algunos que piden los contenidos y todo eso también apostilla los contenidos no te vale en el país si mal este el otro documento que deben ir a los trámites que se hacen en cualquier país son referidos siempre al pasaporte ok entonces el pasaporte para hacer trámite administrativo debe estar vigente hay algunas excepciones algunas excepciones no hay que apostillar los donos que en el pasaporte no hay que apostillarlo pero si tiene que estar vigente mal porque si no está bien vigencia mínima vigencia mínima de ese pasaporte aconsejable vigencia mínima aconsejable no sé a mí es mínima por lo menos seis meses ok entonces hay excepciones en el caso de los venezolanos hizo una excepción un inciso un inciso lo del pasaporte la vigencia mínima es para los viajes pero para los trámites no tiene que estar vigente sin mínimo me explique o sea si tú vas a viajar y tiene que ser vigencia mínima de seis meses antes que antes de cedenza pero para los trámites no hay ningún problema bueno pero eso es en el caso de venezuela en venezuela a ver en venezuela luis en españa os hemos dado que vuestro pasaporte aunque os haya caducado sirve para hacer gestiones pero eso es sólo para venezuela para el resto de los países tienen que tener el pasaporte vigente vigente claro si uno va a pretender estar aquí dos años y va a estar haciendo trámites dos años porque a lo mejor que el pasaporte esté los dos años vigentes salvo que uno sea de venezuela efectivamente Vienen bien estas aclaraciones para que sólo entendamos sí sí llegaron Siga la clica pendiente que sí ajá tiene que estar pendiente que si ustedes van a hacer su trazabilidad de su abuelo su papá y así socialmente tiene que traer las partidas de nacimiento de todo ese árbol familiar y las 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 actas de defunción y toda postilla visita no don oscar y todo a postilla y todo postilla y tomando notas PRIXLINERS y tomando notas siga don oscar los que los que son jóvenes ok que van a estructurar su vida en otro país tener la carta de soltoría apostilla ok hay un caso con venezuela que ha sido el desorden en suramérica no que es el que me la dio el cn hay en venezuela con el orden que se hizo en venezuela sacia a un el orden mundial no va a Conozca se le va un poquito la voz a la electora repita eso que ha dicho que no se le hizo la mujer las cartas y se le está yendo la voz de nosca tiene algo en su wifi no nos carece que se le entrecorta la voz o quites el audio que tengan el wifi claro venga ya pasamos a las preguntas a cabelo a cabelo que está diciendo don oscar así es en la carta de soltería tiene que estar pendiente los venezolanos porque porque las empezaron a emitir el consejo nacional electoral en el orden mundial cuando usted se va a casar todo eso está en el orden está en los códigos civiles en el código civil de los países entonces eso quien lo emite son los registros civiles entonces muchos que quieren casar y se no mira está esta carta de soltería no te la valgo porque no está y no está emitida por el registro civil entonces mi recomendación es que en el caso de los venezolanos busquen su carta de soltería en registro civil ok eso tiene que venir a postillado las uniones de hecho tiene que estar pendiente porque hay países sobre todo los suramericanos que reconocen las uniones de hecho inmediatas qué significa yo me puse a vivir con una chica y a la semana yo voy y me da mi unión de hecho hay países que no lo reconocen hasta tanto tengan una trayectoria de vida caso españa es uno hay en españa hay O sea que en españa hay que vivir aquí de hecho por lo menos un año o dos años y según la comunidad que no vale que haya se está viviendo en iberoamérica con la unión de hecho ni que la traiga esa postilla no denoscar es eso si la trae a postilla de venezuela la cena vale entonces en ese documento de venezuela entonces te va a tener que vivir dos años en españa que se vea que están viviendo dos años para que te la pero si traigo a postilla de la la carta de pareja de hecho me la validan aquí en españa entonces si no tengo que vivir a la vez si te la acepta porque se generó un acto jurídico vale y en todos los países o sólo con venezuela don óscar en todos los países hay países muchos países en iberoamérica admiten la la unión de hecho inmediata pues ya estáis oye no sé que no vale en españa no si bien apostillada no no sirven apostillado que no vale tomar notas de líneas tomar nota hoy alguna cosa más mirada apuntó a la parte de nacimiento de los hijos porque es la única forma de que tú digas este mío ok eso tiene que bueno escucha que no podemos tirar la hora con esto la parte de nacimiento de los hijos la parte de nacimiento de todos los títulos profesionales de todos el pasaporte el árbol genealógico no todo lo todo el árbol genealógico prácticamente las uniones de hecho más cosas que no se nos puedan olvidar Matrimonio Oye PRIXLINERS ya doyó la palabra es que si no hay aquí esto es el gallinero acabado nos cariá nos voy dando la palabra por el orden que tiene la mano para cerrar y en términos general para cerrar y en términos general la recomendación general es esta mire traten de traerse la mayor cantidad de documentos que ustedes tengan y apostillado es preferible dejar la ropa la ropa se compra en españa los documentos no ese como para cerrarlo perfecto queda clarísimo traerlo todo todo cuanto más papel es mejor y todos apostillados y muchos de ellos previamente legalizados Venga voy a iros dando paso para ti muñoz eres la primera que tiene la mano levantada activa el audio para ti y participa tu pregunta o tu aportación a la inteligencia colectiva ya lo tienes activado para ti venga buenos días donde estás por fin buenas tardes con todos estoy en quito ecuador bueno nuestro estado escuchando atentamente de la tarde de hoy la la conferencia o la reunión y bueno tengo algunas inquietudes nosotros tenemos la el plan de viajar para españa mi familia y yo somos dos y tengo dos hijas tengo dos nietos y yo en este caso yo acá soy psicóloga educativa trabajo en una escuela fiscal yo tengo ya clara la situación de que tengo que llevar mis documentos legalizados o apostillados como dice el doctor óscar igual los títulos de mis hijas que también la una es profesional y bueno la de mi otra hija también todo eso ya tengo claro solamente tengo una duda no sé si yo puedo viajar a españa sólo con pasaportes o hay la necesidad imperiosa de sacar la visa no sé eso pero nuestro interés realmente decirnos vivir allá esa es la verdad esa es la verdad que va a responder rápidamente y don óscar están diciendo en él en el chat de youtube que si el pasado judicial creo que se nos ha olvidado el pasado judicial si es correcto el pasado judicial lo tienen que traer también a todos los países bien pasados y ciertas y tienen que ser el pasado judicial donde usted residió los últimos cinco años ok si usted pasó por varios países tiene que traer los pasados judiciales de todos los países pasados judicial le aclaramos a los PRIXLINES que es los antecedentes penales que no tenemos antecedentes penales no no está es correcto malo es correcto los antecedentes lo que llaman coloquialmente los antecedentes para que no se entienda a todo el mundo pasado judicial antecedentes penales son sinónimos que le decimos a esta chica partido nos cae con la pregunta que nos ha hecho a la señora para si esa señora para ti en ecuador se ha generado todo una confusión de eso ha sido más de promoción política con los acuerdos que hizo ecuador con europa los únicos acuerdos cristalizados entre ecuador y europa son los acuerdos comerciales quedó en el tapete que a los ecuatorianos no se les pidiera visa pero eso nunca se cristalizó por lo tanto si usted necesita viajar a europa necesita obligatoriamente obtener su vicia su visa chengen a menos que haga una solicitud de una visa por estudio ok y bueno ya se viene con su visa de estudio directo u otro tipo de visa que todo lo que hemos hablado en todos los vídeos de PRIXLINES Jorge que se da os toca activaros el audio y ya podéis participar Hola buenas tardes Buenas noches y buenas tardes a todos bueno yo tengo dos preguntitas pero dinos primero dónde estáis y tú grande también lo que se les pone jorge nosotros estamos en lima perú él es jorge yo soy greta yo soy colombiana entonces la primera pregunta que tengo es yo podría hacer el trámite de la visa estudiantil ya estando en españa ya que pues me tocaría ir a colombia y hacer esos trámites y de ahí ir a españa pues mira entonces es greta si no si yo conozco el otro día yo siempre os digo que os presentéis y digáis el país no es por mí es por la audiencia que va variando mucho la respuesta es si lo puedes hacer estando en españa siempre que lo hagas dentro de los primeros 60 días que estés en españa de turista muy importante ese dato antes de los primeros de que se acaben esos 60 días tienes que presentar la carpeta como dice don oscar con los requisitos los requisitos fundamentales son un centro que te hace que te ha admitido un centro autorizado que te ha admitido un seguro médico por el tiempo que va a durar el curso por si te pusieras malita dios no lo quiera greta pues que te va a cubrir y que te vas a poder mantener que tienes 538 euros mensuales por el tiempo que dure el curso me explico si el curso va a durar un año pues por un año si va a durarse meses por seis meses vale si tuvieras un alojamiento aparte esos 538 que hay que enseñar serían la mitad insisto son siempre lo digo siempre es enseñar no es no dárselos a nadie y los puedes tener una cuenta bancaria en tu país en españa donde tú quieras y en la moneda que quieras el equivalente en euros 538 y luego lo típico la foto el pasaporte y bueno si el curso va a durar más de seis meses te piden lo que estábamos hablando ahora con don oscar los antecedentes judiciales que no tienes antecedentes penales pero eso solo en cursos que son de más de seis meses de duración Más cosillas greta y jorge La otra pregunta que tengo es yo soy diseñadora gráfica pero no profesional es simplemente un curso tengo que llevar también esos documentos apostillados muy buena pregunta me encanta que la hagas greta mira eres buena diseñadora gráfica o no si eres buena si soy buena sin embargo tengo pensado no estudiar diseño gráfico mira yo te respondo a la pregunta si tú eres buena diseñadora y buscas trabajo en la empresa privada que es lo que en europa da trabajo porque aquí los gobiernos no dan trabajo quien da trabajo somos los empresarios las empresas si tú eres una buena diseñadora y buscas trabajar en diseño gráfico el empresario te va a pedir que le enseñe es tu book no tu catálogo de creaciones y si le gusta te va a contratar igual y ahí le va a dar igual que lleves el título que no lo lleves que lo lleves apostillado que no lo lleves ya veis que yo os hablo claro hombre si lo que buscas es trabajar para un ministerio en españa oficial ahí sí ahí te lo van a pedir el título apostillado y todas pero también te digo el 90 por ciento del trabajo lo vas a encontrar en empresas privadas y para temas trabajos como el diseño gráfico la informática y todos los que en general no están regulados lo importante es que se puede hacer el trabajo para trabajos de derecho abogados para trabajos de medicina ahí sí ahí sí que es fundamental el título y el apostillado y todo el resto pero para trabajos técnicos no es necesario oye también te digo si no te cuesta apostillar es barato ya que es el tema de hoy no sé se dependerá de los países pero no es muy caro si no te engorro siempre tras la postilla o que nunca viene mal me explico pero que sepáis que para temas tecnológicos de diseño lo que importa es que sepáis hacer el trabajo más que Si más cosillas venga greta y jorge más cosillas y si no pasamos para esta Tengáis una lista antes de intervenir los que estáis con la mano levanta y preparando ya la lista el checklist como dicen los los norteamericanos el checklist para soltarlo rápido que ya ves que yo voy rápido alguna cosa se llama greta y y jorge bueno otra otra si si una cosa pasa nada venga así decirla si queréis si nos enriquece a todos si nosotros tenemos ya todos los papeles y pues todo en orden ya listos como para viajar pero el temor de nosotros de pronto es viajar en estos momentos entonces más que todo es como un consejo que yo le pido si sería bueno viajar ahora o viajar el otro año a comienzo de año yo mi consejo personal aquí os damos nuestra opinión la de los invitados la mía mi opinión yo me esperaría por el bicho si no hay que venir aquí en agosto puede venir en agosto no pero si podéis esperar durante la duda te daría no por nada porque el bicho está ahí pululando no en españa en todo el planeta entonces cuanto otro y un inciso ahora sí que es jorge es que me está diciendo ariel en el chat ariel te mando saludos cordiales a bien de argentina que se me ha olvidado y es verdad algo importante si el estudio que no lo he dicho va a ser de más de seis meses os piden también el certificado de que no tenéis infecciones enfermedades infecciosas de cualquier tipo no de bicho de cualquier infección vale si el estudio va a ser superior o sea parte del seguro médico un certificado de salud que nos lo dice ariel muy claramente ariel mortenegro que no posee enfermedades infeccios contagiosas además del seguro de salud y vas a decir jorge es que si o te lo haces aquí mismo si si lo vas a pedir aquí en españa en los 60 días lo mejor es que te lo hagas aquí mismo si lo vais a pedir en el esto lo digo para todos esta pregunta viene muy bien porque enriquecen si si la visada de estudio lo habéis a pedir en el consulado de españa en el país que estéis donde estabais vosotros donde estáis perdonar que se me ha olvidado y pues en tu puesto caso en el consulado de lima de españa en lima ahí será un médico de allí de lima y que os haga el certificado eso es un certificado y ya el consulado os dice oye pues estos son los médicos que valen te quiero decir que hay no hay que apostillarlo por eso se lo vas a llevar al consulado y si lo pides aquí pues lo haces aquí en un médico de españa autorizado y tampoco se lo llevas directamente vale a los de extranjería vale que ibas a decir jorge perdón mi hijo o la luz a cortes Pregunta a jorge ya gracias el aporte venga a la consulta que es recomendable llegar en finales de agosto o finales de febrero a españa yo cuanto más tarde mejor pero no por capricho sino por el bicho ahora no hay bicho ahora aquí en españa no hay bicho pero dicen que en octubre cuidado no se no se sabe pero tú por qué dices esa fecha o sea que te basas febrero yo creo que ya es buena época para venir pero no también puede ser buena época en agosto ok claro claro si sabes quién es una situación personal de cada uno no por qué que que iba a decir venga si pensamos y mira que tienen que estar pendiente todos los que vayan a viajar porque con el tema este del bicho hay que hacer un registro ok de declaración dos días antes de abordar el avión donde ustedes van a certificar como que no tienen que no están contagiados con el bicho que no tiene bicho vamos a hablar claro y eso lo tienen que hacer dos días antes y les emiten un código qr que lo tienen que llevar o la hoja impresa o lo llevan en su celular pero es una declaración simple no de los que es como una página web pregunta tienes fiebre pues no tengo fiebre tienes tos pues no sé qué papá una serie de preguntas positivo una declaración como que está sana entonces cuando te da antes un qr que te puede valer en el móvil luego te lo guardas en el móvil y al entrar en españa lo enseñas es una declaración positiva claro hay que hacerla con la verdad porque en el caso de que luego trajeras bicho y hubieras engañado lo que diría de noscan lo hacen para agarrar si hay nodos que apaga y es lo que se llama jurídicamente una declaración positiva que simplemente la menta son públicas de una vea y no que mira que prueba no tuye un certificante que tú no tenía nada te dicen usted hizo el test usted nos dijo que no tenía tos que no tenía fiebre que no tenía no sé qué mira y mira cómo nos llega usted aquí es broma que sí que hay que hacer esa gestión pero que lo hacéis con el móvil vale y guarden la captura y es lo que os piden está en telegram está el enlace para hacerlo pero ojo de volar Jorge y la chica si direta la decisión son de usted pero tiene que estar muy en tener mucho en cuenta las estaciones climáticas de españa y dónde van a vivir ustedes no es igual llegar en pleno invierno y al norte de españa que te vas a morir de frío y necesitas o sea bueno mirar a los carces a los ellos muy mejor que estoy aquí en españa si llegas en pleno invierno y te vas a malaga o te vas a sevilla está súper bien ahí no hace frío si te vas al norte de españa en pleno invierno prepara tapa mira yo ahora estoy sudando hay que hacer un calor que sí pero que se lo tenéis que estudiar cada uno efectivamente si estamos de acuerdo bueno seguimos para adelante a ver le toca a quien pues le toca a andrea andrea te ha tocado venga andrea amiga marcelo tienes el audio activado no sé si quiere decir algo pero bueno si quería ser un aporte marcelo y araba andrea perdón andrea ahora bastó pero que lo haga marcelo que no había dado cuenta di lo marcelo amigo buenas tardes salud de argentina con respecto a todos los papeles está faltando quienes vayan a con validar la licencia tienen que llevar un certificado de legalidad de la licencia de para manejar dices verdad marcelo sí 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 se lleva un certificado de legalidad por lo menos a la argentina se lo piden en certificado que hay que ir a donde entregaron la licencia se te entregan un historial del de la licencia donde dice si tienes multas y después de cuántos puntos tienes en la licencia y eso lo tiene que hacer legalizar apostillar y llevarlo a aportarles aporte que no habíamos hablado del tema de conducción se nos había pasado totalmente pues tomar nota lo que dice marcelo PRIXLINERS los de argentina y supongo que con los otros países será algo parecido también vale el tema del que quiera manejar lo que ha dicho marcelo vale hay que legalizarlo y también ha postillado muchas gracias pero la certificación oyeron el que dan oscar tú 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 no carga su licencia pero lo que está diciendo marcelo es importante porque en la certificación te va a parecer como el récord sí sí lo ha dicho y entonces eso tiene que venía y por cierto oye por cierto que ya sé por qué nos dan con la hoja o sea con la blanca con mi prorrogado ya sé por qué nos dan el porque nos dan la licencia que se me olvidó decirlo ahora vas a andrea que es muy sencillo que pasa con la hoja blanca con los nueve con los seis meses caducada ya podéis trabajar sí o sí siempre y cuando no haya habido que os han denegado la solicitud y que está pasando que la dirección general de tráfico de españa dice vale muy bien usted me trae la hoja blanca ha caducado me trae usted la orden del ministerio que vale para trabajar pero yo no sé si a usted le han denegado se lo han denegado y es por eso por lo que nos los piden la roja para canjear la conducción solución solución que lo que importa que os emita en un certificado los de extranjería que no os han denegado la solicitud con ese certificado y con la hoja blanca caducada si os canjean la licencia de manejar o de conducir como decimos en españa de manejar es por eso jopeta lo iba a decir y se me olvidaba ahora que habéis hablado de conducción y por cierto mañana viene el experto en conducción de camiones que es profesor del cap aquí en españa para resolver las dudas de todo el que quiera conducir camiones de tractocamiones no sé cómo lo llamáis estos de gran tonelaje que se necesitan 15.000 conductores al año en españa según las cámaras de comercio vale bueno le doy le pasó a andrea desde argentina también andrea tienes la palabra bueno yo les quería hacer algunas aportaciones las partidas de nacimiento tienen que estar actualizadas para después poderlas apostillar si no no te las apostillan porque yo iba a llevar las originales que las tengo y no hay que ir al registro civil hacerlas de dar una nueva que es actualizada y recién ahí con esa es la que se tiene que apostillar otra cosa el certificado de antecedentes penales se legaliza y se apostilla en el ministerio de relaciones exteriores acá en argentina pero qué pasa esta es algo que averigüe y que creo que nos va a salvar a muchos argentinos el colegio de escribanos de la provincia de buenos aires tiene un convenio con el ministerio de relaciones exteriores o sea si ustedes lo llevan al al el colegio de escribanos también te lo pueden legalizar y apostillar porque tiene convenio con el ministerio de relaciones exteriores otra el certificado médico legalizado por el ministerio de salud y por el colegio de médicos y después se apostilla otra vez en el ministerio de relaciones exteriores perfecto mucho muy o sea en lo que la inteligencia colectiva claro andrea como lo está haciendo es la que mejor de todo nos puede asesorar porque es que lo está viviendo a mí me acaba de dejar alucinado que la partida de nacimiento tiene que estar actualizado por tiene que estar actualizadas si no tienen que ser las yo tengo la de cuando son así que la gran guardada de esa no me sirve hay que volver al registro civil sacarte una nueva y es así claro pero por mi gente por ejemplo en mi caso yo vivo en buenos aires la tengo que mandar a pedir a san juan porque esa es la actualizada que me va a servir para llevar la postilla Perfecto por genial andrea aportación a la inteligencia colectiva de todos Bueno esto que les estoy diciendo porque como está todo cerrado todavía acá y el consulado nuestro atiende dando turnos a casi un año lo pueden hacer por el colegio de escribanos muy bien pues ya lo sabéis sobre todo los que estáis en argentina que el colegio de escribanos tiene convenio tiene convenio con el ministerio de relaciones exteriores todo lo que se hace en el ministerio de relaciones exteriores se puede hacer por el colegio de escribanos que seguramente tienen uno mucho más cerca verdad andrea si lo que pasa es que es más rápido el colegio escribanos y si uno lo quiere delegar y dárselo a algún algún gestor o algo es mucho más rápido perfecto pues muchísimas gracias andrea como siempre muchas gracias por las aportaciones pues venga le toca a david min hot si lo pronunció bien activa te el audio david y participa os pido brevedad a todos ya ya llevamos la recta final ya empiezo con la brevedad venga davis amigo puedes participar de luís y a todos los que sí david de la plata quería hacer una consulta por un tema de mi hija que está allá en españa y ella inició un trámite de pareja de hecho si en el año pasado se lo rechazaron y lo volvieron a iniciar en mayo de este año el motivo del rechazo lo conoces no eso no me lo pasó Le mandaron para hacer un nuevo formulario una nueva presentación en una solicitud de autorización que me dijo ella por red sara puede ser puede ser a partir de que se lo entregó el 5 de junio y después de ahí no tuvo más notificaciones de nada puede ella darlo como positivo en la resolución no es positivo no es silencio administrativo positivo eso si no te contestan es que no habrá unos plazos habrá unos plazos y si se cumplen y no la contestan es que no lo que puede pedir una certificación de que efectivamente ha sido que no para poderlo recurrir sabes vale pero hay otras cosas que sí que el silencio es positivo pero en este caso no no es positivo Dile david si quieres que se meta un día aquí a zoom para salir en la cima clave y así la preguntamos más y la podemos ayudar mejor para que alguna nueva vale Muchas gracias muchas muchas gracias david venga pues seguimos para delante me olvide de una cosita puede ser dile andrea venga corre la unión de hecho en argentina se hace en el registro civil y con ese papel se apostilla vale oye que para la unión de hecho cuántos piden allí en argentina un año dos años de estar juntos el no con que lleve que seguramente piden alguna persona que sea como que se llama testigo testigo exacto mal a partir de los dos años a partir de los dos años a partir de los dos años Vale gracias marcelo bueno seguimos para adelante gracias andrea también a ver juan salvador leyes juan salvador leyes amigo donde estás cuéntanos corrientes argentina Perfecto venga y toca argentina dino juan mi idea es ir el año que viene a estudiar a continuar mi estudio de ingeniería agronómica a sevilla si dios quiere tengo una duda yo ya averigüe todo para presentar mis papeles ya sé todo lo que tengo que apostillar y eso y la universidad me dice que tengo que presentar los papeles desde el primero de mayo hasta el 31 de julio si presento en mayo tengo 60 días pero la visa o sea me empezaría a correr recién en septiembre que es cuando empezaría los estudios que pasaría en todo ese lapso de tiempo lo vas a presentar estando aquí en los 60 días aquí no exactamente exactamente claro buena pregunta o sea la virtud en el momento que la visa te la van a con en el momento de lo conceden te lo van a dar por la duración del curso lo que te piden es que presentes en los primeros 60 días el expediente en ese momento digamos tú ya estás curado en salud pero tu pregunta repíteme la para ver si te entendido bien aunque que si me convendría ir en mayo pues yo quiero ir los primeros días cosas que asegurarme de que me convaliden o me convendría ir más para los últimos días de julio cosa que sean los primeros 60 días que se cumplan llegando a septiembre que es un curso porque yo me salía septiembre 2000 el curso empieza en septiembre exactamente 6 2 2 y dime don oscar dígale mira te pasaban las campañas escucha la modalidad tuya es diferente porque porque tú vas a estudiar un universitario cuando se van a hacer estudios universitarios manda tu documento la universidad hacen tu solicitud y ella te hace como una especie de preaprobación de que está que realidad está aceptada y tú vas a hacer una visa la visa la haces en tu país de origen ellos lo que van a dejar tomar que mira si vas para la universidad comienza tu curso de por de 100 en septiembre y ellos te cuadran que te tienes que ir de argentina en un lazo de 90 días pero no me parece que cuando quiere pedir no no quiere pedir la visa que me quiere pedirlo cuando esté aquí en la estancia sí porque yo yo no sé si ellos me pueden no sé si puedo tramitar la vista por estudios de una universidad estando aquí si puedes también cuando lo hace lo hace desde españa perdón lo hace desde argentina porque si lo hace en españa en ese caso que es universitario ahí te van a pedir si están en españa y vas a estudiar en una universidad pública te van a pedir este estatus de residencia entonces te vas a enredar la vida que es preferible que sea que la aconseja a pedirlo desde allí no que lo pida en el consulado mejor la aconseja algo Juan estás oyendo a 60 días no le va a dar tiempo además que lo hagan a pedir sí sí yo creo si yo estoy un poco de acuerdo también con no nos cae o sea casi mejor que lo pidas ahí en el consulado y ya luego te vienes tranquilamente y te ahorras encima del billete de de vuelta claro que sí es claro y eso lo que quería preguntar pero y si como como la visa me la van a dar de igual manera es lo mismo esa mirada es la te piden los mismos requisitos lo que varía es que en vez de pedirlo aquí en los primeros 60 días de turista lo pides ahí en el consulado de españa el más próximo que tengas a tu casa me haré con mejor fíjate si tú vas a estudiar una universidad pública y vas a hacer el trámite en el suelo español te vas a trancar porque la universidad pública te va a pedir una residencia y no la vas a tener si lo haces en una universidad privada a la universidad privada pague y aquí tienes aquí está inscrito y ahí si lo puedes llevar a ir ahí tienes que ver eso claro porque si lo vas a hacer una privada algo hace en españa y rapidito te dan tu comprobante y ya está tu certificado y no pero si lo hace en una pública la pública te va a pedir y si lo vas a hacer juan en una privada en una pública una pública la universidad de sevilla que es así es verdad que lo has dicho pues nada pues pídelo en el consulado alguna dificultad de papel y lo en el consulado amigo pero y no me pueden pero sin sin en la resolución de la universidad de sevilla que acepta de igual manera me pueden dar la visa no claro ellos necesitan que estás aceptado por la universidad eso como lo resuelve oscar porque parece la sardina que se come el pez entonces para la visa necesita la resolución de que le han aceptado los de sevilla que puede valer una transmisión o algo así o si la universidad es pública la de sevilla y es pública de fin si es pública hazlo afuera porque no te va a dar tiempo ellos tú mandas tu documento si la nota pero que la pregunta en la siguiente para darle la visa le piden que la universidad le haya aceptado pero ya dan el certificado de aprobación te dan el certificado de aprobación y tú tienes que presentar eso en la consulada si es pública certificado de aprobación de que le van a admitir quiere decir es correcto eso todo en tramitar todo desde acá no entonces si eso lo puedes hacer o no jorge sino con la universidad de sevilla puedes hablar no Preguntamos jorge si ahora mismo ahora mismo me responden claro tú plantearles el tema de la universidad de sevilla tú le dices mire me cuenta lo que nos has contado que me voy a pedir la visa de estudios pero en el consulado me van a pedir que ustedes me aceptaría a ver qué te dicen vale y luego mañana o pasado pues nos cuentas o cuando te hayan contestado te seguimos ayudando altruistamente iguales yo creo que el mejor plan Habla con la universidad mandó un mail y ya seguimos hablando muchas gracias bueno muchas gracias un saludo amigos susan noelia venga te toca marcelo quería decir algo que te voy a traer con el audio y se les hizo se va a usar el boleto devuelto si se va a ahorrar el boleto de vuelta efectivamente sí 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 Perfecto ya lo dije antes lo sabe juan ahorras el boleto de vuelta susan venga ya tienes susan actívate el audio ya lo tiene ya lo tienes perdona susan hola buenas tardes soy susan de paraguay buena pregunta por el señor óscar venga Yo tengo el título de peluquera profesional será que haría falta que yo lleve mi título de secundaria de bachiller no 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 ha sido la primera parte del vídeo no es necesario si tienes en superior no es necesario inferior no molestamos a donar estar por eso aunque si quiere puntualizar algo muy rápido porque quiero que entre en todos don óscar no le molestamos por esto no Tranquilo no necesita ahí hay unas escuelas superiores pero no necesitas teniendo ya el título de arriba no necesitan los de abajo lo hemos dicho un poco al principio susan ok gracias muchas gracias susan gracias gracias a ver este te toca este 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 bueno pues le toca a marian ayala mariana ya la activa de la uno ahí es la buenas tardes buenas tardes marian y bueno mira yo soy de colombia yo estoy con mi pues con mi novio y con mi bebé y yo quiero preguntar yo me quiero ir con la visa de estudiante sí pero entonces yo ya estaba escuchando varios vídeos y estaba en las charlas pues estos días y vi que con lo de la carta de arrendamiento pues se reduce como un 50 por ciento si entonces quiero saber digamos como como yo tengo un amigo allá que es el que me puede ayudar digamos con el alojamiento desde ahí como podría ser como ese proceso o mira el proceso es que le acredite es cuando te piden lo de los 538 euros estos que tú acredites que tienes el aloja vamos a poner el curso es un año por por un ejemplo porque acredite mire yo tengo el alojamiento garantizado un año me lo da mi amigo fulanito porque te firme una carta o algo yo voy a correr con los gastos de alejamiento de maria no está invitada a vivir en mi casa un año algo vale que ellos puedan verificar que tienes al alojamiento cubierto durante la duración de ese curso te digo un año si va a durar un año seis meses si fueran seis meses vale eso ya y listo y digamos lo que te menciono tengo pues a mi novio y mi bebé mi bebé tiene siete meses entonces digamos ahí ellos como puedo hacer como para incluirlo es para que se puedan ir conmigo o él tiene que hacer un proceso diferente vamos a ver vamos a ver eso si te digo espera pero te digo rápido me ha hecho aquí consultorías de una pareja argentina era el caso él había venido con la visa de estudios y se había traído a su mujer oa su pareja era su pareja y a su niña como residentes la pregunta que yo te hago tú lo vas a pedir en el consulado lo que estábamos hablando antes o lo vas a pedir aquí en los 60 días pues yo creo que estaba pues de lo que he escuchado creo que es mejor como pedirlo efectivamente es que te explico si lo pides en el consulado es muy fácil mire yo me voy a ir a estudiar españa es en mi curso este 1538 pero va a ser menos porque este mi alojamiento y además me quiero traer a mi niño y a mi novio como residentes entonces ya de sueltas hay todo el papeleo y palante que algunas veces nos han dicho que ya si te los quieres traer no decía claudia pidiéndolo en españa no lo tendrían ellos que pedir ahí en el consulado entonces casi mejor que lo pidas toda una atacada de unos canales levantó la mano Luís venga la interna muy breve muy breve porque nos quedan 10 minutos Importante para la mujer venga díselo maría el novio tuyo es el papá del niño team aunque pero de todas maneras esto es importante todas las mujeres que se vayan a ir con sus hijos solas a españa tienen que llevarse un poder del papá del niño que les está autorizando a tres cosas uno a residir en españa dos que puedan pedir este residencia o hasta nacionalidad de españa y que se puedan trasladar por cualquier parte de perfecto 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 pero vienen los tres vais a venir los tres no venís los tres o no no pero pero se nos pasó ese detalle y no es importante para los que vean el vídeo si van a venir la mamá va a venir sola con el niño traer todo lo que se está diciendo don oscar aunque en el caso de marian como vais a venir los tres juntos no si es que no hay problema no hay problema pero bueno viene muy bien la aclaración de don oscar para el que vea este vídeo que lo ve muchísima gente pues si vais a venir solo con el niño traer lo que ha dicho de nos que a la autorización del padre para todo eso pero no es el caso de maria de marian yo lo pediría todo en el consulado y lo iría ya gestionando buscar vale listo alguna cosa llamada pregunta venga venga sin digamos el con eso puede trabajar hoy no podría no no podría trabajar pero no me no podría trabajar en a en a yo no digo que haga que trabaje en b pero bueno lo digo otra opción es que se haga también un curso ahí sí podría trabajar podéis venir los dos con visa de estudio y traerá al niño no es niño y y digamos de acuerdo a los y lo de como lo que tiene uno que demostrar los 500 y 500 buena pregunta bueno está ahí si vamos a necesitar a don oscar porque claro a ver si tú vienes en el de los 538 bueno vamos a poner el alojamiento lo podríamos quitar traes a la pareja es el 75 si no me falla la memoria ahora de los carmen y corrige y al bebé al niño creo que es el 50 creo que es el 50 ahora la gran pregunta que le hago a la sala es si los dos que vienen con la visa de estudios los dos serían con los 500 no pregunto don oscar salas y es correcto si los dos vienen con la de estudio uno tiene que presentar 100 por ciento de libre y el otro 100 por ciento de libre salvo que tuvieran el alojamiento que así que se les podría descartar y se deduce como la mitad claro en cambio si viniera con él como residente ahí sólo sería el 75 de libre no denosca y el niño pero no puede trabajar pero no puede trabajar datos para que las decisiones las tomes tú marian Pero vamos son datos importantes marian algo más no muchas gracias venga muchas gracias pues seguimos para la temaría don oscar que no le pasa a los demás espera un poco hombre este es súper importante rápido y los rápidos no se vengan a españa tengan la previsión de dejar un poder en su lugar de origen por si acaso les llegara a faltar algún documento se lo puedan tramitar y enviárselos más trabajo que te están dando maria un poder mañana hablamos de los poderes bueno no mañana no que mañana viene mañana van a explicar lo que se necesita para conducir un trailer en españa vale oye que pongáis un like que no os he dicho que pongáis like y que os suscribáis y que lo pongáis en todas las redes sociales aunque nos venga luego algún troll no importa a vosotros difundir el mensaje a ver a quien le da a ver leandro bueno alguien que no haya participado si es alguien que ha participado no que yo no no espera pero luís ha participado leandro participó ayer espérate ahora doy si da tiempo jorge que salgan ha participado no no si ha participado a partir de había participado seguimos para adelante jason sánchez es para darles a todos un poco el paso es que nos quedan cinco minutos justo jason estás por ahí venga si has activado el audio jason habla habla para que me salgas por aquí ahí estás venga jason ya estás Como no te había visto nunca venga aprovecha de un minuto de oro y acércate al micro porfa jason vale soy nuevo soy nuevo llevo este de acá en españa estoy de colombia desafortunadamente por experiencia por falta de información como muchos aquí en barcelona de aquí en españa yo ya llevo aquí un año y seis meses cerca de los dos años así que estoy irregular no tengo mil dudas y con ganas de poder formalizar y poder conseguir documentación o de alguna forma puede trabajar legal y considerar un tipo de contratos y que regañas mucho y que ya había opciones en los primeros tres meses pero para este caso para casos muchos casos como los niños que podemos hacer cuánto llevas exactamente cuánto has dicho que lleva jason año y año y medio casi claro ahí estás en la mitad y yo te aconsejo que veas los vídeos que hice con tayla de brasil que llevaba justo el mismo tiempo que tú llevaba año y medio ella Traba y hablaba sin papeles en españa son los títulos una chica de brasil muy mona lo verás por ahí abajo ella te va a dar unas cuantas ideas de qué hacer vale es que es que por eso os digo que difundáis el mensaje porque claro esta misma pregunta me la haces antes de venir o me la haces en el primer mes y habían un montón de sol de opciones ahora en el año y medio hombre de colombiano podrías a lo mejor lo del asilo solicitar bueno la verdad y cerca de los dos años y bueno este proceso es largo si pero te dan escucha bueno yo digo sólo solicitarlos si es tu caso y tienes derecho a ello sino si tú en colombia estás bien no hay que pedirlo en el primer mes salvo que las circunstancias de la persona de hayan cambiado o tu desconocimiento tú no sabías que lo podías pedir y te has enterado ahora que lo puedes pedir y a tu país no puedes volver porque te persiguen por lo que sea ahí podrías entrar qué ventaja tendrías ahí que si te admiten a trámite en seis meses puedes estar con un permiso de trabajo vale eso es otra opción es volver a colombia y volver a entrar pero no es el caso y la otra opción es lo que hacía tayla esperar el otro año y medio amigo has podido trabajar este tiempo no si yo soy la pista yo en colombia este equipo mecatrónico en la carrera universitaria y aquí desde el primer mes me está trabajando yo tengo una cosa y tienes lo más importante que es el trabajo porque muchos están por los papeles yo creo que antes lo primero es el trabajo los papeles bueno lo primero la salud luego el trabajo y luego los papeles escucha escucha seguimos hablando jason vale vamos a pensar un poco con la almohada es que tengo ya que finalizar el vídeo llevamos 58 minutos PRIXLINERS entonces los que habéis quedado sin participar pues bueno mañana seguimos como estamos todos los días vale yo mando un saludo muy especial y mañana seguimos ponerle un like insisto difundirlo pues para que cuanta más gente se entere cuanto antes de toda la información que hay pues mejor va a ser para ellos y nada que mañana viene el experto en en conducción de gran tonelaje vale para asesorados muchas gracias